Aquí estamos haciendo como que la versión acústica con el mismo director del vídeo Kevin Kille de Motion Haze en partnership con Tralab. Mano estamos hoy haciendo una versión como distinta, cool, acústica, media rara de Nacinti. Así muchas veces la gente no sabe que así nacen los temas como que súper orgánicos. Estamos pasándola bien, esa es la respuesta, estamos pasándola brutal y creando contenido para que la gente también escuche otro site de Nacinti, así que vamos a hacer un trabajo cool, espero que lo disfruten.